Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ayudar a estajes a la gente nueva. Sí, lo vamos a hacer con 3 Muscater King level 99. ¡Vamos! Vamos a ayudar a este war. Eh, level 62, no creo que con sus criaturas la pueda hacer, es un poco complicado. Pero con visita en sí la hago. Sí, se van a morir al toque. ¡Vamos! Ya estamos dentro del estaje. Aquí más que nada salen las criaturas Soul King, Tortuga King, Tigre King, el Halcón y el Lagarto. Bueno, mi amigo se demora en bajar, hay que esperarlo. Voy a sacar con estas criaturas la hago. No, sin criaturas, porque los puedo matar al toque. Bueno, de todos modos saco por si acaso, muere. Y creo que como tomo culiado, ya. En su momento era muy complicado, pero ahora es demasiado fácil. Pero Gabito, ¿por qué estás haciendo el destaque? Bueno, tiempo atrás, bueno, me ayudaban a mí por el año 2011, cuando empecé a jugar. Entraba a una sala y en un level 80 con su seme acá entraba. Y dije, quizá en algún futuro ayudará a la gente nueva. Y me está pasando ahora, estoy ayudando acá al cachapú. Acá en sus estajes. Ya que con mi ayuda es mucho más fácil. Estamos en el estaje 58. Vamos a ayudar a Kevin, que no creo que le haga con las criaturas. Pero vamos a ayudarle porque yo tengo 3 Muscater King level 99. Vamos. Estamos aquí con Kevin, en el estaje Beef of Falcon level 3. Sacamos los MK. No, cuidado con los Muscater King pequeños, que así sean level bajo, porque te quitan un buen daño. Contamos a los Samurai. En su momento fue muy complicado, pero se puede hacer solo. Solo lo podría hacer, pero en este caso estoy ayudando a Kevin para que pueda levelear. A ver, ¿qué más aparece acá? Acá se le quedó en Los Ángeles. Los Ángeles blancos salen... Uy, no, los caballitos. Toma. What the fuck? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mira su vida. ¿Qué fue? No, no sé. Bueno, se murió. Pero, ¿por qué pasó eso? Se bujea el juego. Es así, el juego siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Bueno, continuemos. Vamos a ver aquí que solo quedan los Canos y los Necroman. Sí, sí. Ah, los caballitos también. Toma. Perfecto. Total level bajo. Pues sale. Este ataque se quedó así como cuando empezó. Las criaturas siguen su mismo nivel. Vámonos. Vámonos. Muertos. Vámonos. Perfecto. Ahora sigue el siguiente nivel que es de los Toros Rojos. Creo que sí. Vamos con los MK. Ah, los Samurai. Moran. Que no aguanten. Es demasiado fácil. Toma. ¿Qué pasa? Toma. Perfecto. Pongan los MK es mucho más fácil. Me trae recuerdos. Los recuerdos de este ataque. Debo poner apoyo. Los Milaos me ayudaban. No tenía MK. Porque... No, se estaba empezando. Pues igual que Kevin. Pero bueno, poco a poco ya me fui armando. Y ahora yo soy el que ayuda. Yo soy el que ayuda a la gente. Claro que sí. A ver, ¿qué pasa acá? Ahora, si demora te estás un poco. ¿Por qué demora? Demora sus 15 segundos. ¿Muertos? Vamos. Se fueron, pero ya todos. Y ahora sí, perfecto. Perfecto. La última, la última. Esta es la última. Y de ahí regresamos. Vamos. Vamos a esperar a Kevin que venga. Me quedo acá. ¿Se puede hacer MK? WTF. ¿Qué? No viene. No me digas que... No, no puede ser. No, no, no. Se lajeó. No, es que este es lo malo del juego. Porque se... No, no le baja el... No. Se ha lajeado. No, no puede ser. Ahora, ayudaremos a Max. Tiene solo yetis, pero con mis muscaterkins va a ser mucho más fácil. Vamos. Estamos aquí en el estaje. Bueno, la parte final lo he adelantado porque, bueno, la... Bueno, el transcurso del camino, pues ya saben cómo es. Solo faltan los dragones negros. Hoy no se muere. Ah, de dos. Ese dragón aún muriendo, ¿qué? Está subvenido en verde. Wow. Bueno, listo. Bien, Max. Muy bien. Un saludo para Max. Antes de acabar este video, quiero mandar saludos a los suscriptores que por aquí van a aparecer. Muchas gracias por el apoyo, amigos. Gracias. Y nada más. Si te ha gustado este video, no te olvides de dejar tu like. Y si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte. Yo soy Gavinito Gamer y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!